Hola a todos. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Revista de Medicina y Salud Pública. El hígado juega un papel esencial en la producción de glucosa a través de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, que también sirven como mecanismos de defensa si los niveles de glucosa en plasma caen por debajo del rango fisiológico. Sin embargo, existe una discusión sobre la hipoglucemia severa entre adultos con diabetes tipo 2 y enfermedad del hígado graso no alcohólico. Para hablar un poco más a profundidad sobre este tema, nos acompaña el doctor Jorge de Jesús Miranda, especialista en endocrinología, diabetes y metabolismo. Saludos, doctor. ¿Cómo está? Muchos saludos y gracias por la invitación y espero que esta información sea útil para todos los que estén sintonizando este programa. Y seguramente así será. Doctor, en primera parte, me gustaría saber a qué nos referimos con la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Sí, esto es una condición en donde el hígado se infiltra de grasa y esta grasa va inflamando al hígado poco a poco hasta que llega al extremo de tener cirrosis y esta cirrosis es no alcohólica, o sea que no está relacionado al alcohol. Hay varias, varias gradaciones de la enfermedad de esteato de hepatosis, ¿verdad? Enfermedad de infiltración de hígado no alcohólica y hay unos puntajes que se dan entre lo que puede ser menos severa hasta más severidad hasta cirrosis. Junto con eso se ven también algunos grados de resistencia a insulina entre los grados que son menos severos hasta los grados que son más severos. Es importante hablar de hígado graso porque se entiende que un 55% de los pacientes diabéticos tipo 2 tienen hígado graso. Se asocia a otras condiciones también como por ejemplo obesidad. Algunos pacientes hipotiroideos también pueden tener hígado graso, pero en particular este hallazgo de la hipoglucemia severa que se ve en pacientes diabéticos tipo 2 con hígado graso toma mucha relevancia porque este estudio que se hizo en Corea por el Dr. Lee se publicó en Llama en febrero, coge aproximadamente 2 millones de pacientes seguidos por varios años en donde estos pacientes tuvieron más riesgo de hipoglucemia y respectivo de otros variables que pudieran verse. Doctor, ¿cuáles son las principales causas de la enfermedad del hígado graso no alcohólico? La principal causas que nosotros vemos en nuestro ambiente es obesidad, pero lo vemos relacionado a diabetes tipo 2 y la relación no se entiende bien porque se ven diabéticos tipo 2 aún cuando no son obesos. Se sabe que hay un disturbio en el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos y el hígado es una gran fábrica en donde se están produciendo y metabolizando muchos de estos agentes. ¿Verdad? Principalmente el hígado tiene un rol importante en el metabolismo de las grasas. Recuerden que el exceso de calorías que tenemos se acumulan en el hígado en forma de grasa y luego se convierte en almidón que se llama glucógeno. Y esto permite que el hígado tenga un rol importante en mantener los niveles de glucosa normales entre las comidas y los episodios en que el paciente tenga ayunas. Para esto hay todo un andamiaje de señales que son muy específicas, muy susceptibles a cambio. Es como cuando uno tiene unos sensores muy sensitivos que cualquier distorsión cambia el estado de manejo de las calorías y de la producción de glucosa del hígado en el estado del paciente en ayunas. Cuando el paciente come, pues estas azúcares se acumulan en el hígado, las grasas se metabolizan en el hígado, se convierten en otros productos para derivar energía y de esa energía que se acumula en el hígado, entonces cuando el paciente tenga ayunas se sueltan estas sustancias que pueden ser en forma de glucosa, porque al desdoblarse el glucógeno y la gluconeogénesis y la gluconeólicis, pues vamos a producir glucosa para mantener niveles de glucosa normales entre comidas. Doctor, ya para enfatizar un poco más, ¿cuál sería la relación que podría existir entre la diabetes tipo 2 y la enfermedad del hígado graso no alcohólico? Se piensa que hay un rol importante de la resistencia a insulina. Cuando nosotros vemos las distintas gradaciones del hígado graso, se ve que hay hígado graso en pacientes que tienen unos niveles de glucosa normales o que pueden tener lo que se llama normoglicemia, que cuando se le da una carga de glucosa reaccionan de forma normal, sin embargo tienen hígado graso pero tienen menos resistencia a insulina que aquellos que tienen intolerancia a la glucosa o aquellos que tienen ya diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una enfermedad multifactorial. En la diabetes tipo 2 no tan solo está en juego la resistencia a insulina, está en juego también la producción del páncreas produciendo insulina, más otra serie de agentes que nosotros los conocemos como la auteta de difronzo porque está envuelto el tracto gastrointestinal, está envuelto el riñón, está envuelto el hígado, está envuelto el sistema nervioso central. O sea, que sean damiajes de factores, por eso se habla que la diabetes tipo 2 es multigénica y multifactorial. Hay factores genéticos asociados al hígado graso, hay factores ambientales asociados al hígado graso, la obesidad es una de las causas del hígado graso, pero hay muchos pacientes que tienen hígado graso y no son necesariamente obesos. Esas son las cosas que todavía están en investigación para ver cómo se puede evitar el progreso de inflamación de los hígados de estos pacientes que pueden terminar en cirrosis. Doctor, ¿usted nos podría hablar un poco más sobre estos factores ambientales que están envueltos en la enfermedad del hígado graso no alcohólico? Sabemos que el paciente que tiene mucho, mucho stress, el stress de por sí hace una serie de cambios en nuestro sistema nervioso central, en donde el hipotálamo empieza a soltar hormonas de stress que se convierten a través de la pituitaria en cortisol, se convierte a través de nuestro sistema nervioso simpático en epinefrina, norepinefrina, las hormonas de stress. Esas mismas hormonas de stress son las que nosotros utilizamos cuando vamos a sacar glucosa del hígado en el estado de hipoglucemia. Así que el stress, la depresión, la obesidad, los hábitos alimenticios alterados, la falta de actividad física, son todos factores que pueden incidir en el hígado graso. Las cargas aumentadas de calorías, estas cargas de azúcares refinadas en refresco o en distintas comidas que somos tan fanáticos de ellas, pueden ser factores que incidan en el hígado graso en aquellos individuos que son susceptibles. Por ejemplo, en Puerto Rico, que tenemos un porciento de diabetes tipo 2, más o menos de un 17%, y hay un 50% de obesidad en la isla, el 55% de esos diabéticos tipo 2 tienen hígado graso. Pues entonces tenemos aquí una serie de factores que son raza, genética, etnia, la cuestión ambiental dieta, la cuestión ambiental stress, que hacen que puedan incidir más en unos que en otros, principalmente los individuos susceptibles, la enfermedad de hígado graso no alcohólica. Claro, doctor. De acuerdo a un estudio, la enfermedad del hígado graso no alcohólico se asoció con un mayor riesgo de hipoglucemia grave en pacientes con diabetes tipo 2, independientemente del estado de obesidad. ¿Cómo es posible que el factor de la obesidad no sea un factor clave, teniendo en cuenta que sí lo es para la diabetes? Eso es lo que la ciencia tiene que determinar ahora, porque este estudio impactó muchísimo. Fíjate que muchos de estos, de los subgrupos que se estudiaron, en estos dos millones de pacientes, en particular me llamó atención la mujer que está bajo peso. Se piensa que esta mujer que está bajo peso quizás tenga menos reserva de glucógeno o almidón en ese hígado que no permite sacarla de una hipoglucemia si así surgiera. Impacta también que en estos grupos de más alto riesgo eran pacientes mayores de 60 años, pacientes que tenían un índice de masa corpórea más bajo, o sea que no necesariamente la obesidad se asoció con la hipoglucemia. Se piensa que hay una serie de factores que pueden estar envueltos en los mecanismos de cómo se envían las señales para que el paciente pueda salir de hipoglucemia. Sabemos que en adición, el paciente que tiene enfermedad caliovascular, el paciente que tiene enfermedad renal, el paciente que tiene otras comorbilidades, está en más alto riesgo de hipoglucemia. Sin embargo, este estudio fue enfático en que buscando todas esas variables, hígado graso era más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2 asociados con hipoglucemia. Pero llama la atención que no necesariamente eran los obesos, se vio más en los de más de 60 años de edad, se vio más en mujeres de bajo peso. Así que realmente sorprende, ¿verdad?, que uno piense que haya más resistencia a insulina en la obesidad y que estos pacientes más complicados con hipoglucemia fueran estos pacientes que no tenían necesariamente obesidad. Pero eso es importante para el clínico, porque cuando el clínico va a tratar diabetes tipo 2, entonces se fija en estos pacientes que tienen unas características que aunque no conozcamos el mecanismo exacto, sabemos que ese paciente tiene más alto riesgo de tener bajones de glucosa. Y este paciente, pues nosotros quisiéramos entonces establecer tratamientos que no estén asociados con hipoglucemia. En el estudio fue particular que muchos de estos pacientes que desarrollaban hipoglucemia severa podían estar en sulfonidureas, que son medicamentos que estimulan la secreción de insulina del páncreas y respectivo del nivel de glucosa que tiene el paciente. Estaban en pacientes que tenían quizás el uso de insulina o otros estimuladores de producción de insulina del páncreas también fueron identificados. Así que cuando yo tengo un paciente diabético tipo 2 que no es obeso y que pienso que tiene hígado graso o que tiene puntaje para hígado graso, voy a escoger entonces medicamentos para el tratamiento de la diabetes que no estén asociados a la hipoglucemia, como por ejemplo metformina, los agentes conocidos como agonistas de GLP-1. Los GLP-1 son hormonas intestinales que se secretan cuando comemos. Estas hormonas intestinales van al páncreas y estimulan la secreción de insulina del páncreas, van al hígado y van a suprimir la producción de glucosa del hígado, van al cerebro y quitan el hambre. La motilidad gástrica baja, el paciente se controla, puede bajar peso y no están asociados a hipoglucemia. Estos agonistas de GLP-1 han probado y se están estudiando para tratamiento de hígado graso. Otro agente importante aquí son los cotransportadores y los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa a nivel renal SGLT-2. Estos medicamentos bajan los niveles de glucosa sin causar hipoglucemia y pudieran ser ideales en combinación con metformina para este tipo de pacientes. Estos pacientes que tienen hígado graso, diabetes tipo 2, muchas veces están más a riesgo de enfermedad cardiovascular y estos agonistas de GLP-1 y los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa a nivel renal son beneficiosos para enfermedad renal, son beneficiosos para enfermedad cardiovascular y se cree que los agonistas de GLP-1 también son protectores al sistema nervioso central porque algunos de ellos tienen menos apoplejía, que son las complicaciones que vemos en estos pacientes diabéticos tipo 2 con hígado graso, que al tener hipoglucemia pueden tener más muertes, más accidentes, más caídas, más demencia, más depresión. Un paciente que se nos va en hipoglucemia es un paciente que se asusta mucho del tratamiento y prefiere quizás no ser tan agresivo en mantener unas glucosas como las quisiéramos por el miedo a tener un bajón de azúcar, principalmente la hipoglucemia nocturna. Cuando nosotros hablamos de hipoglucemia severa, estamos hablando de ese paciente que le bajó tanto el azúcar que tuvo alguien que venirlo a ayudar. No es cuando inicialmente tenemos hipoglucemia que nos da un poco de hambre, nos sentimos temblorosos y podemos llegar a la nevera y comer algo. Este paciente con hipoglucemia severa muchas veces necesita la ayuda de un tercero, cae en sala de emergencia, aumenta los costos del sistema de salud porque una visita a sala de emergencia es muy costosa. Ese paciente puede tener daño al cerebro, como le dije anteriormente, demencia puede tener más causas de muerte súbita por hipoglucemia severa. Así que es importante que nosotros identifiquemos este subgrupo de pacientes que estamos mirando porque sabemos que están en el más alto riesgo y nuestro arte clínico, aunque no conozcamos todos los mecanismos, vamos a buscar para estos pacientes tratamientos efectivos sin causar hipoglucemia. Y tenemos de ellos algunos de los que ya mencioné. Doctor, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente que sufra de esta enfermedad del hígado desarrolle una hipoglucemia severa? Bueno, se sabe que el 26% en el estudio, ¿verdad? Estamos hablando de este estudio que se hizo en Corea del Sur. El doctor Lee lo publicó en el Yama en febrero 23. Y recuerden que ser obeso en Corea del Sur no es lo mismo que ser obeso en Estados Unidos o en Puerto Rico, digamos. Hay unas distinciones. Así que estos pacientes fueron identificados y aquí se vio que había un 26% de más hipoglucemia severa, independientemente de otros factores de riesgo que pudieran como enfermedad renal, uso de insulina o uso de otros medicamentos y demás. O sea, que independientemente de esta presencia de hígado graso en estos pacientes diabéticos tipo 2, 26% tenían más riesgo de hipoglucemia severa. Y eso es un número importante. Doctor, ¿es verdad que las mujeres y personas con bajo peso son más propensas a que exista una asociación de la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la hipoglucemia severa? ¿Y de ser así, por qué se da esto? No sabemos por qué se da. Se cree que es porque, digamos, estas mujeres de bajo peso tienen menos acumulación de almidones y glucosa en ese hígado, ¿verdad? Que le permite rescatar a la paciente de una hipoglucemia severa. Eso se especula. Pero es algo que no se entiende bien. Se vio también en pacientes de índice de masa corpórea baja y en pacientes de sobre 60 años de edad. Y esto, pues, lo tenemos que estudiar con más detalle. Lo importante es que si ya sabemos que una mujer menura, de bajo peso, diabética tipo 2, que tiene hígado graso, tiene más riesgo de desarrollar hipoglucemia, pues mira, vamos a tratar a ese paciente con agentes que eviten hipoglucemia en ese caso. Y así nos evitamos el mal rato que causa un bajón de azúcar, un accidente de tránsito, una paciente que pierda conciencia, una paciente que tenga que ir a una sala de emergencia, cuando nosotros ya tenemos el dato y podemos desarrollar la malicia clínica de evitar hipoglucemia en este tipo de pacientes. Doctor, ¿cuáles son las principales causas de que una persona con la enfermedad del hígado graso no alcohólico pueda desarrollar una hipoglucemia severa? Las principales causas, usualmente lo que estamos viendo, es la asociación de tratamientos con sulfonilureas, tratamientos con medicamentos como la clinides, estos tratamientos que estimulan la producción de insulina en el páncreas y los pacientes que están en insulina. Estos pacientes están en más alto riesgo. Son los pacientes que nosotros hemos identificado a través de los años que son los que más riesgos tienen de hipoglucemia y esos están identificados ya. Los que no tienen tanto riesgo de hipoglucemia son la metformina, los inhibidores de DPP-4, los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de contraportador de sodio glucosa a nivel renal. Sulfonilureas, glinides e insulina, clásicamente asociados con hipoglucemia. También incluyo en los pacientes que tienen menos riesgo de hipoglucemia las glitasonas, las TZD, como es rosiglitasona y pioglitasona, que son sensitizadores de insulina y logran un mejor balance en la terapia para lograr buen control sin hipoglucemia. Estos agentes, sin embargo, están asociados con aumento de peso. Algunos de ellos están asociados con aumento de riesgo de fallo cardíaco y osteoporosis en algunos casos. O sea, que hay que tener cuidado a quién escogemos para dar una glitasona. Doctor, ya hablando un poco más hacia el lado de los pacientes, ¿qué pueden hacer precisamente los pacientes con la enfermedad del hígado graso no alcohólico para prevenir una hipoglucemia severa? Primero es la dieta. Nosotros queremos que ese paciente empiece a tener una dieta alta en fibra, una dieta saludable, una dieta balanceada. Y muchos estamos ahora en las modas de la dieta. Pero mire, la dieta balanceada, esta fórmula del plato, en donde ese plato se divide en ensaladas, carne de baja grasa, carbohidratos altos en fibra. Eso ayuda muchísimo al paciente porque mantiene un tránsito gastrointestinal no tan avanzado como cuando nosotros vemos que el paciente se toma un refresco carbonatado con azúcar. Ahí el tránsito de absorción de la glucosa es altísimo. En estas tolerancias de glucosa que se le hicieron a estos pacientes, cuando se le da glucosa a 75 gramos, aumenta muchísimo la glucosa en esos primeros 180 minutos. Y muchas veces tienen lo que se llaman hipoglucemia o bajones de azúcar tardíos, ¿verdad? Porque se estimula la secreción de insulina del páncreas. Así que nosotros vamos a ser bien cautelosos con la dieta alta en fibra, baja en grasa, mantener un peso ideal y hacer ejercicio. No es ser maratonista, es, mire, caminar 20, 25 minutos todos los días y quizás ayudar a la sensitividad a la insulina levantando unas pesitas para que el desarrollo de músculo aumente la sensitividad a la insulina en ese paciente. Doctor, ¿cómo pueden saber las personas, precisamente cómo ellos pueden conocer que tienen hipoglucemia severa si ya tienen la enfermedad del hígado graso no alcohólico? Bueno, ahora te digo yo, la sintomatología es clásica. Cuando un paciente tiene hipoglucemia severa, no se olvida. Va a tener temblor, sudoración, hambre, pierde conocimiento, no puede llegar a comer nada, quizás no puede ni siquiera tragar y necesita ayuda de un tercero. Usualmente estas azúcares van a estar en menos de 70 si el paciente puede lograr hacerse la muestra. Una importante adición al tratamiento de los pacientes y que nos ayuda mucho a evitar hipoglucemia severa es tener los sensores continuos de glucosa que se están utilizando más y más cada día. Estos sensores tienen alarmas y cuando el paciente empieza a bajar los niveles de glucosa muy rápido advierten al paciente con una alarma en donde mira, busca que vas en pico a bajar la glucosa. Así que el paciente se alerta y va y busca ayuda. Así que estos sensores de glucosa van a ser cada día más utilizados en el manejo del paciente, principalmente en estos pacientes que están a riesgo de hipoglucemia. Porque yo puedo manejar más o menos una glucosa de 150, 180, pero cuando el paciente se me tira en una hipoglucemia, pierdo controles. Ese paciente va a estar en más riesgo de muerte, accidente, demencia, cambio al sistema nervioso central y principalmente distrés. Ese paciente se deprime, se frustra con la condición y no coopera entonces con la actitud positiva que debemos tener ante cualquier enfermedad crónica. Doctor, digamos, usted hablaba mucho que los pacientes tienden a desarrollar esta depresión, esta frustración. En ese orden de ideas, ¿se necesitaría una ayuda multidisciplinar de un psicólogo? Definitivamente necesitamos ayuda multidisciplinaria. En la pandemia, los psicólogos, psiquiatras, es muy difícil conseguirlo y quizás cuando lo conseguimos es por telemedicina. Así que yo les recomiendo muchísimo a mis pacientes que hagan meditación. La meditación es importantísima. Nosotros tenemos muchos ejercicios para bajar el stress. Nosotros vamos a evitar poner ese televisor con todas las tragedias que ocurren para que no las digan a la hora de acostarnos. Vamos a tener unas seis horas de sueño que sean sólidas, buenas. Ese paciente, vamos a tratar de que cuando camine también trate de relajarse, que no sea una imposición, que sea más bien un grado de relajamiento el ejercicio para estos pacientes. O sea, buscar paz. Yo entiendo que si uno busca paz y busca felicidad, todo lo demás se da por añadidura. Y así es, doctor. Ya volviendo a este tema de la enfermedad, ¿existen algunos factores de riesgo para que las personas desarrollen la hipoglucemia severa? Sí. Enfermedad crónica venal, el paciente que tiene enfermedad cardiovascular, pacientes envejecientes de bajo peso, mujeres de bajo peso. Tenemos que pacientes muy jóvenes, estamos viendo cada día más diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Estos pacientes tienen más riesgo de hipoglucemia severa porque muchas veces omiten las comidas y si están en tratamientos como los que pueden causar hipoglucemia, pues pueden estar de más alto riesgo. Así que tenemos estas poblaciones que son poblaciones de alto riesgo, envejecientes, envejecientes con bajo peso. Tenemos las mujeres que tienen poca masa, que tienen un índice de masa corpórea bajito. Pacientes que están hipotiroideos y no están bien reemplazados. Un paciente que tiene hipotiroidismo y no está STSH en balance, que está STSH elevado, ese paciente tiene más riesgo de hipoglucemia. Doctor, ¿hay algún tipo de tratamiento, terapia específica en prevenir el desarrollo de la hipoglucemia severa en los pacientes con la enfermedad del hígado graso no alcohólico? Lo primero es evitarla. Nosotros queremos evitar la hipoglucemia severa, nosotros queremos escoger medicamentos que en adición a dieta, ejercicio y cambios en estilos de vida, nosotros queremos educar al paciente, que el paciente se haga sus muestras de glucosa con frecuencia, que si puede tener un monitor de glucosa continua, mejor todavía y escoger medicamentos que lo lleven a meta, pero que no estén asociados con hipoglucemia. Y lo mencionamos nuevamente, los agonistas de GLP-1, hormonas intestinales que se han producido para que tengan una larga acción, estos agonistas de GLP-1, pueden ayudar a bajar peso, pueden ayudar a proteger el paciente de enfermedad cardiovascular, se han asociado con menos riesgo de apoplejía, y el paciente llega a un buen estado glucémico sin tener hipoglucemia. Ahora bien, si combinamos a toda gente con insulina o con sulfonilurea, ya la adición de la insulina o de una sulfonilurea o de un glinide, estos agentes entonces habría que bajarlo, seguir con el agonista de GLP-1, pero bajar el que me puede traer riesgo y posiblemente hasta quitarlo. Yo he tenido pacientes que usan cuatro dosis de insulina al día, y con uno añadir un agonista de GLP-1, o con uno añadir un inhibidor de contrastador de sodio glucosa a nivel renal, el paciente muchas veces se queda quizás con una insulina basal, y no tiene que usar la insulina de rápida acción, que también van a poner al paciente riesgo de hipoglucemia, porque este paciente tiene que medirse las azúcares y calcular cuánta insulina se va a poner antes de cada comida, y entonces esto pone al paciente en más riesgo si queremos ser muy rigurosos y llegar a unas metas muy estrictas de control glucémico. Siempre el control glucémico estricto va con aumento en peso y riesgo de hipoglucemia. Así que tenemos que tener unos metas diferentes para el paciente envejaciente, para el paciente a riesgo, para el paciente que está en enfermedad crónica renal, porque estos son los que más van a estar a riesgo de hipoglucemia. Un paciente con enfermedad cardiovascular severa, nosotros no queremos pretender que llegue a una hemoglobina glucosilada de 6.5 o menos. Estos pacientes murieron más, y murieron más por hipoglucemia. Cuando uno tiene un paciente que tiene enfermedad cardiovascular severa, establecida, y tiene un control de glucosa demasiado estricto, aumenta el riesgo de hipoglucemia en estos pacientes y el riesgo de muerte también, muerte súbita, arritmias en estos casos. Doctor, ¿qué recomendaciones le daría a usted a los pacientes con la enfermedad del hígado no graso, del hígado graso no alcohólico, para no desarrollar una hipoglucemia severa? Lo primero es la educación, y que sepan determinar y saber qué síntomas van a ser los que le auguran, los que le van dando la información al paciente que esto pudiera hacer que va a venir un bajón de azúcar. Hay que recordar que hay muchos pacientes que tienen un tipo de neuropatía que no les permite hacer una determinación de cuándo es que van a tener hipoglucemia. Por ejemplo, el paciente que tiene una hipoglucemia leve empieza con hambre, empieza con temblor, le puede dar palpitaciones, sudoración fría, porque las hormonas contrarregulatorias que van a evitar que salga, que tenga hipoglucemia, como la hormona de crecimiento, el cortisol, la catecolamina, esas se van secretando para que el paciente no caiga en hipoglucemia. Si el paciente tiene neuropatía autonómica, no tiene estos sensores bien calibrados y no secreta las hormonas que van a evitar que caigan en hipoglucemia. Así que estos pacientes, bien importante entonces que se hagan el monitoreo de glucosa o que tengan el sensor y que el sensor les avise, porque el sensor propio de ellos, que es su sistema nervioso autonómico, no está funcionando de forma adecuada. Doctor, ya por último, ¿qué recomendaciones le haría usted esta vez a los médicos que tratan a pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólico para efectivamente no desarrollar una hipoglucemia severa? Lo primero es sospechar la enfermedad. Si 55% de los pacientes diabéticos tipo 2 tienen hígado graso, mire, vamos a buscar hígado graso en esos pacientes. Vamos a tratar de buscar ayuda. Hay una serie de puntajes que se dan de acuerdo a las características del paciente que pueden determinar si pudiera tener hígado graso leve o hígado graso moderado o hígado graso severo. Así que usar todas estas herramientas de cálculo y usar la clínica y posiblemente considerar identificar estos pacientes hasta con sonogramas abdominales porque estos pacientes pudieran beneficiarse mucho cuando el clínico está alerta porque sabe que no darle a estos pacientes, sabe que podemos ir y darle dieta, ejercicio, modificaciones de hábitos y de conducta principalmente y escoger medicamentos que no estén asociados a causar hipoglucemia. Los queremos bien controlados, pero no los queremos a riesgo. Así que educarse, educar al paciente y nosotros tenemos a veces, muchas veces, hablar con el paciente con sinceridad. Cuando uno habla con el paciente, yo yo mismo estuve en la clínica de los pacientes diabéticos renales y ninguno tiene nada. Todos se sienten muy bien. Y cuando yo les pregunto, pero de momento no te sientes un temblor, un sudor frío. Así, doctor, eso me pasa todos los días a las 3 de la tarde. Pero hiciste lo que tenías que hacer, hacerte una muestra de azúcar, tomarte un pulso, tomarte la presión. ¿Qué hiciste? Pues nada, me senté, me senté. Ya, bueno, te sentaste, pero no hiciste nada activamente productivo. Por si fuera una hipoglucemia, medir el azúcar, comerte una merienda y quizás bajar la dosis de insulina que te pusiste a mediodía. O sea, que el paciente también tiene que educarse y lo tenemos que llevar de la mano y ser incisivos en el historial, ser incisivos en el historial, porque muchos de estos pacientes no van a tener todos los síntomas que el libro dice para determinar si tienen los síntomas clásicos de hipoglucemia. A cada cual le da la hipoglucemia según su organismo. Muchos pacientes tienen hipoglucemia. Si el azúcar está en 300 y baja a 110 de momento, tienen hipoglucemia. Y ese paciente no siente nada alterado. Nosotros podríamos decir que un 110 no es hipoglucemia porque no lo es, pero si sabemos que bajó de 300 rápidamente a 100, ese sistema nervioso central del paciente hay un desequilibrio y empieza a sentir síntomas extraños. Así que cada paciente hay que individualizarlo y llevarlo de la mano, educarlo y que el paciente se haga su monitoreo, sus niveles de glucosa con la frecuencia que amerita. Y si es posible que tenga el sensor de glucosa continuo, que son de muy buena calidad. Y los que tienen alarma, mejor todavía. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir este conocimiento con nosotros. Pues bien, un tema nuevo, difícil, no lo entendemos completamente, pero queremos ayudar al paciente y por lo menos si lo identificamos, con eso es suficiente para evitarnos riesgos en esta población. Muchas gracias. Y a los pacientes a monitorear sus niveles de glucosa pendientes por si bajan más de lo normal, llevar hábitos saludables, una dieta balanceada, hacer ejercicio que es muy importante. Y a los médicos siempre estar alertas ante las diferentes síntomas o signos que pueden llevar estos pacientes. Y ante todo, intentar siempre prevenir estos tipos de asociaciones. Para más información sobre este y muchos otros temas en salud, síganos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Hasta luego. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com